Música Me llamo Daniel Martínez Pues soy Ángela Soy Samuel Bellido Mi nombre es Ariadna Soy Javier Carmon Yo soy Clara Me llamo David Jesús Gil Platero Me llamo Cristina Soy Miguel Valencia Me llamo Patricia Me llamo Álvaro Tirado Soy Asocena Pós-Rozat Música Sin duda alguna hay diversidad de todo tipo Pues la escuela de arte es bastante rica Pues sobre todo a lo mejor la forma de vestir La forma de pensar, ideales y demás Nosotros que estamos aquí somos diversos Y cada uno es de su padre y su madre Yo creo que sí Por lo menos aquí seguro La diversidad que más he visto creo que ha sido aquí en Cade Porque en otras ciudades a lo mejor un poco más cerrado ese sentido Sí, creo que es el lugar donde más diversidad he visto en toda mi vida Sí Supongo que en el ambiente en que es más desenfadado En los profesores también Que es un ambiente más cercano, más humano, supongo Bastante, mucho más que en otros sitios, la verdad Yo creo que sí Desde el comportamiento de la gente Desde el estilo de expresarse Desde la ropa que llevan Todo es completamente distinto En la forma de expresión, o sea, ya sea física Y la mente muy abierta en todos los aspectos Me siento bastante cómodo, la verdad Sí, a lo mejor me cuesta más por mi propia personalidad Pero lo que es aquí sí me siento segura Más que nada porque soy una persona transgénero Y ahora mismo me estoy descubriendo poquito a poco No tener miedo a la hora de vestir, de pintarme, de maquillarme, de jugar con lo que quiero Aquí hay más libertad y aquí tenemos un bien común que es el arte y la libertad de expresar eso es lo más guay Pues me considero una persona libre y feliz de estar en un espacio que no te juzgan de ninguna forma Yo tenía mucho complejo conmigo misma y de repente llegué aquí y digo Colines, aquí puedo vestirme como realmente a mí me da la gana Y digo, wow, realmente esa libertad me llenó mucho De hecho yo venía con el miedo de que era como Voy a ser un pez fuera del agua, a ver cómo me adapto yo ahí Pero que va, desde el primer momento ya te sientes cómodo aquí Nada más llegar yo no soy una persona muy abierta Pero mis compañeros me recibieron con los brazos abiertos Siempre con una sonrisa Y la escuela de arte se notaba, no sé explicarlo con palabras Pero se notaba un montón, súper cálido, todo el mundo diferente Y todo el mundo aceptándose entre sí Me siento libre, sin más Totalmente, o sea, yo cuando entré vi tanta diversidad que, no sé, me encantó Sobre todo variedad de culturas, ideologías Que todo el mundo, eso, y al final están conviviendo en el mismo espacio Igualdad, o sea, sobre todo el respeto y la tolerancia hacia cualquier cosa que no haga daño a nadie Y tener una empatía para comprender un poco todo Y ahí está el núcleo de la diversidad Quita los prejuicios y las etiquetas sobre todo Pues, a ver, lo primero no juzgar a nadie por cómo vista, por cómo sea, por el género que tenga Que eso me parece, de verdad, estúpido Porque cada uno es como es y punto Y dejar vivir, realmente Pues, creo que conocer nuevos, nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista No quedarse chancado en el que tienes tú ya de por sí Sino, supongo que experimentar un poco también, ¿no? Para mí eso es la diversidad Y aceptarse los unos a los otros Para mí es Que todos nos respetemos tal y como somos Que podamos vestir de la forma que queramos Y ser como realmente somos Sin que, sin ese miedo a que alguien nos juzgue O nos miren raro o mal O nos digan cualquier cosa Vamos, es ser empático Porque es ponerte en su lugar Y ver que tanto tu opinión como la suya es igual de válida, ¿no? Yo pienso que todas las personas somos distintas Por lo cual, cuando todo el mundo viste como ellos quieren vestir Se comportan como se quieren comportar Eso de ahí, eso que se forma es la diversidad Diversidad es, yo creo, para mí Libertad de expresión Y que nadie te tenga por qué juzgar Ya sea como vistas Que tengas en el cuerpo O todo lo que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!